En conclusión, tenemos a la fecha, en el día de hoy, con un segundo reporte, esperamos hacer un tercero el fin de semana, 1.422.444 participantes que se desglosa en un 87,15 por el sí y un 11,2 por el no. Y yo les quiero decir muy sencillamente, sobre todo el Ministro Secretario General de Gobierno, y mirando aquí a las cámaras y a ver si él nos puede también mirar a nosotros. Cuando un gobierno no es capaz de resolver un problema de esta envergadura, este plebiscito o el plebiscito es una herramienta absolutamente legítima y que practican gran parte de los pueblos del mundo para resolver su diferencia y decidir sobre los temas de fondo hoy día. Eso no contradice nada a la democracia representativa. Todo lo contrario, los plebiscitos es más democracia. Gracias.